Tarija Tierra Dorada Tierra donde nací Tierra de salses copleros de los churquis y donde el río escantó Tierra de salses copleros de los churquis y donde el río escantó Como todo tarijeño de mi tierra también nací un cantón Churo rebelde y fuerte nací y las mujeres suspiran por mí A una mosita la he visto pasar, lindas churitas, cintura y tamar A la mosita más bella en lugar En la fiesta de Chagua ya la he de robar Churo rebelde y fuerte nací y las mujeres suspiran por mí A una mosita la he visto pasar, lindas churitas, cintura y tamar Delay, a la mosita más bella en lugar En la fiesta de Chagua ya la he de robar Que viva mi tienda Tierra itarijeña Que viva la linda Mi tierra chapa acá Churo rebelde y fuerte nací y las mujeres suspiran por mí Y las mujeres suspiran por mí A una mosita la he visto pasar, lindas churitas, cintura y tamar Delay, a la mosita más bella en lugar En la fiesta de Chagua ya la he de robar Que viva mi tienda ¡Qué viva mi tienda! Tierra itarijeña ¡Qué viva Tarija! Mi tierra chapa acá ¡Qué viva mi tienda! Tierra itarijeña Que viva Tarija Mi tierra chapa acá ¡Qué linda mi tierra!